Es una persona que está gastando su tiempo, otra, un poquito más difícil. Y ganando un pasón. ¿Pero ya sabes lo que tiene que hacer? ¿Les odio o no les odio? ¿Pero estás haciendo el cuerno? Esta me gusta. ¿Cuánto tiempo se le duela el hipo? Hay gente que es lo que se murió. De 7 años con mi hipo se murió. ¿Por qué hable ahí? Para él y no para el niño. No, es broma. ¿Qué te da miedo? Me venía en un desenho muy interesante. A ver qué pasa tu hija. Vamos a ver. ¡Joder! ¡Qué duro! Vamos a ver. Cosas que tenéis que saber. Igualdad de... Yo me la sé. Que os las tenéis que saber. Para si no puedo dar lo de alfa, más cosas que no puedo dar lo de alfa, pues lo estoy poniendo. Ya no la pongo más. De la noche tuya. ¡Hostia! ¿Verdad? Yo no me acuerdo. De lo que nos ha cruzado. No, vea, ella. Con Rolín no voy a dar yo a ver si nos ha dicho algo. Elis, ¿sabes qué? Te ha escuchado todo el mundo, ¿eh? No, pero nadie sabe. Elisabeth Vaquero. ¡Ríos! ¡Ríos! ¡No! ¡Ah, verdad! ¡Ríos! ¡Ríos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ríos! ¡Ah, pues qué cartonita de ella! Bueno. ¡Piño, si eso es un hermano! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Me estoy bokeando, me estoy bokeando! No, 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 venga. Ahora sustituyo esto, como veo que tengo coseno y coseno, sustituyo seno cuadrado por... De despejar la otra, me queda esto. No me lo escozando. ¡Ay, me duele la costilla, eh! Ya, es preocupante. No, no hay que operar. ¡Ah! ¡Sigo! A ver, y... ¿Verdad? ¿Verdad a mí la otra cosa, Ferruita? La tangente, ¿qué era coseno partido seno? Pero no lo digan vos hasta que se graba, tío. Que se te va a gris de todo el mundo. La tangente es seno partido coseno. Ah, bueno. Vamos a ver. Eso es un conocimiento expresable binariamente. ¿Verdad que la tangente es seno partido coseno o seno partido seno? Pues yo me acuerdo solo de la que es. De la buena. S partido seno. ¿Por qué? Porque se partió seno, que es asiciente. Seco. Seno partido coseno. Seco. ¿Ves? Seco, gira. ¡Ay, so... Venga, sigo. Ya, ya, eh. ¿Me queda? Pero yo esto no lo he traído, ¿sab? Sí. No sé cuánto años lleva tu din... Pero vamos. No lo pillo, ¿eh? Ya. Que quería con las, ¿no? No, no, no. No, eso es cambio de variable. No, eso no es cambio de variable. Dime lo que me vas a decir. Bueno, no me lo vas a decir. No, son secretos, hombre. Que estoy usando mis poderes. No. Claro. Pues melo. Sí, por lo menos. Pero es malo. ¿Cómo hace malo? Yo qué sé. Tú tienes algo malo. Tú tienes algún problema. No, me voy a hacer tres. Tú tienes algún problema. ¿Qué no? No sé. O hace malo. Y usted, tú eres dulce. Tú eres, como lo que me vas a decir. Y, ¿sabes qué iba a decir? Esto puede ser a menos uno. Yo confío y ya no podrá ver otro Luis. Pues yo no. Y esa es la tercera adivinación. Tercera. ¿Cuál es esa? La primera fue... ¿Cómo? Señor López. Señor López. La segunda, el hombre este que venía que había estado ahí. Que había estado la niña madre. Que había estado la niña madre. Tercera con ella que no sabía... Que como ella sabía que ella tenía una hermana. Digo, oye... Está al lado de tu padre. Esa de Silvia. Está al lado de tu padre. Pero está apoyando a la pobre. Que se está grabando. Que se lo voy a mandar, ¿eh? Vamos a ver. Silvi. Perdón. De cero. ¿Cuándo vale el coseno de X menos uno? Otra vez. Está aburrimiento. Cuando vale el citociento. O sea... Citociento. Más trescientos de cinta acá. ¿Y cuándo vale tres medios el coseno? Tres medios cuando es treinta. Vamos a ver, pero más trescientos de sesenta acá... Tres medios. ¿Por pi o sin pi? Sin pi. ¿Y por qué antes es por tu pi? Sin pi, sin pi. ¿Cuándo vale el coseno de un ángulo o tres medios? Y yo me ignora. ¿Cómo lo sabes? Es que... Y yo cada vez que abrí la puerta... ¿Qué es lo que me sale ahora? Ay, que está encendiendo. ¿Qué está eso? Ahora me sale más bien. ¿Te tengo que hacer? Para que la pausa de jara, de jara, de jara, de jara. ¿Eh? Sí, acá. ¿Era más que te ha bajado? Sí. ¿Eso se lleva con una vez? Pero... ¿De igual a poco, mejor? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora que? Porque ahora no es por ti antes, ¿sí? Ahora suyo tú. Gracias.